La verdad, levanten la mano quien ve Big Brother. Ahora levanten la mano quien ve el gran carnal. Señores de Endemol de México, sorry, sorry por haberlos aplastado. No, 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 yo veo Big Brother. El otro día veía Big Brother y pensé, esto en realidad es un moderno programa de concursos. Realmente es un programa de concursos. Los chavos de ahí adentro están concursando. Más elaborado que los programas tradicionales de concursos, donde por ejemplo, no me sale la voz, pero es así de... ¡A ver, cuándo! ¡A ver, cuándo! O sea, es Chabelo, es otro Chabelo. Este es Charrelo, ¿no? ¡Cuándo, cuándo! ¡Mete la mano a la bolsa, cuándo! ¡A eso no, güey! ¡A eso no, güey! O sea, estoy imitando a Chabelo, pero cuando estaba ronco, ¿qué? Aparte ya está ronco, Chabelo, ya se le sale así, como a mí ahora. Estaba viendo yo y no pude evitar soñar en todo lo que haría yo si llegara a ganarla la nota que se van a ganar. Bueno, más bien el que se va, el que gane de Big Brother. Imagínate ganarme dos millones y medio de pesos. Nada más por hacerme el güey allá adentro. Así de... Me la viviría de vacaciones en Europa. Música, música como que voy por Venecia. Música, música, música del medievo. Música, música... O sea, voy por los canales de Venecia. Me imaginaba yo en Europa. O música ahora viendo la Torre Eiffel de París. ¡Ah! 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 O sea, imagínate, ahora yendo a España, en España, en la Pamplonada, en España. ¡Wey! ¡Que me coge! ¡Que me coge! Imagínate. Es cierto, me la viviría tomando champán en París, en Italia, en ciudades de, no sé, en Bruselas. ¡Ah! Mis amigos serían el Príncipe Carlos. Sería Marona, la Marrena. El jugador de fútbol, Figo. Nos llevaríamos de piquete de ombligo. ¡Eh! ¡Qué pers, mi Figo! Pero como nunca me gano nada, pues voy a tener que conformar con unas chelas, en el balneario, y con Jordi, Mauricio y Roxana, o sea, ni modo, o sea, por eso digo yo, y lo digo con vehemencia, y lo digo con mi par, bien puesto de zapatos. ¿Verdad que son muy bonitos los programas de concurso? ¡Sí! ¿Se pusieron de acuerdo acaso o qué? ¡No es cierto! Oye, a ver, haz musiquita, es que me encanta la música de estos cuantos. Haz musiquita, mueve la cámara como nave espacial, y voy casi a estrellarme con el aerolito. A ver, ¿cómo es? Música así, tremendísima. ¡Demonios! Movieron la cámara como si estuvieran en una trajinera, o sea, aquí en Xochimilco, así de... No, esa es... voy a 300 mil, 500 kilómetros por hora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Parece programa de chispirito de los... o sea... Les voy a decir por qué, o sea, ya no lo voy a hacer. ¡Eh, espérate! Espérate, me dio un aire. Oye, ¿así me va a quedar todo el programa? Toda la vida. O sea, como Kiko, es cierto. Les voy a decir por qué no es cierto los programas de concurso, porque con los programas de concurso, ¡sufres! ¡Sufres cuando el gran premio se le va de las manos al concursante! Te da coraje. Aunque tú no estás concursando, tú no te vas a ganar nada. Pero sientes frustración. Como, por ejemplo, en la famosa catafixia de Chabelo. ¡Es una tortura! O sea, es de veras, acá no lo estás viendo. Estás viendo la catafixia y estás... ¡Pobre imbécil! Es demasiada adrenalina para soportarla, la verdad. ¿Ves al niño con los premios que ganó? Música infantil del niño de catafixia. ¿Ves al niño y está? El niño así. Ya está soñando subirse a la bicicleta. Gracias, papá. Papá, voy sin mano. Y el niño está viendo la bicicleta así. ¡Ya te ganaste la bicicleta! ¡La bicicleta, cuate! O sea, es un chabelo ñero. Es un chabelo ñero. Este. Un beso y un saludo a don Javier López. Chabelo. Ese se llama... Charrelo. Charrelo, no. Chañero. Bienvenido a... ¿Qué onda con la familia y con... Amigo, chañero? Ya tiras la bicicleta, ¿qué onda? Ya también tienes el juego de mesa. Música infantil de juego de mesa. Está el niño así de... Está el niño. Está con su bolsa de dulce. ¡Ya te ganaste los dulces también, chavo! Ya está, está hallando el niño con las muelas picadas. Así de... ¡Cuate! Aquí también tienes la... La máscara de Carlos Salinas de Gortari. Ya está el cuate imaginándose... Que lo quiere meter a prisión. O sea, el cuate es... Voy a pedir asilo. No sé, voy a ayunar allá en Monterrey. O sea, el chamaco ya está feliz. Un niño no necesita más. ¡Ah! ¡Ah! Pero llega la hora de la catafixia. ¡Ándale! ¡Todo México! ¡Todo México! Bueno, más bien los que están despiertos ahora... Todos están... ¿Qué onda con ese cuate? No, espérate. ¿Qué onda con ese güey? ¡Cuate! Todos estos premios ya son tuyos, cuate. ¿Te lo puedes llevar a tu casa? ¡Dice uno! Es una combinación de Chabel y Broso. ¡Arriba a la América! No para que aplaudan, así dice Chabel. ¿Qué onda, güey? ¡Te lo quedas! ¡Vueltas a la catafixia! Y el chavo... Y de repente cambia la música de suspensa infantil, así de... ¡Voy sin manos, papá! ¿Y luego de suspensa? ¿Cómo es? El niño... ...se quiere quedar con la bici. En su vida ha tenido una méndiga bici. Siempre persigue a sus amiguitos en la cuadra. O sea, ¡allá voy con ustedes, no! Le dura seis cuadras el juego, porque los demás se van. Él ya sueña con la máscara de Carlos Daniel de Gortari... ...para asustar a sus amiguitos. Así de... ¡Ey, voy a privatizar la bancadera! Pero no falta... ...la jefa... ...que está desde las gradas. La jefa... ...que hizo pilas durante seis horas para entrar al programa de Chabelo. Está desde las gradas... ...y esa... ...voltea a ver a su jefa... ...y de repente... ...la jefa se ve a lo lejos y toma abierta a la jefa de esta cera. ¡Entra la catapixia! ¡Entra! ¡Nos surge la sala! ¡Los muebles! El niño... ...el niño nada más la ve de reojos. O sea, el niño está... ...la ve de reojos y se ve la jefa ya en cámara lenta así de... ¡Cata-fixia! ¡Chescuincle! ¡Jagón! ¡Cata-fixia, mocoso! ¡O ya te la verás... ...en la casa! Imagínate, el chamaco está así de... ...casi se hace pipí. Y el niño se imagina en la bicicleta... ...se imagina en la bicicleta así de... ...y de repente se le va la bicicleta así... ...y se va de hocico. O sea, el niño se imagina sin bicicleta... ...y ve a Chabel y le dice... ¡Órale, carnal, que uno! Es una mezcla de Chabel y Broso este programa. ¡Órale, güey! ¡Y dice uno! Es una adaptación libre. ¿Y lo ves? ¡Wey! 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 Voltea a ver a la jefa... ...y la jefa ya no está. Para fortuna de la jefa se puede hacer... ...y donde voltea atrás de la cámara dosis... ¿Y qué? ¡Cata-fixia, pues! ¡Cata-fixia! ¡Cata-fixia! ¡Órale! 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver que había en la 1! ¡Un viaje a Cancún para toda la familia con todos los gastos pagados! Y la jefa sigue, ¡Chin con lo que me urge una soleada! ¡Es cuinque menso! Y luego se dice, ¡Vamos a ver que había! ¡Ábrale! ¡Ábrale que había en la 3! ¡Ábrale la 3! ¡Una preciosa sala de muebles roncoso! La jefa sigue echándole la culpa al chamaco y dice, ¡Maldito escuincle, desgraciado! ¡Ya volimos queso! ¡No más que lleguemos a la casa! Imagínate que no era su mamá, era su madrastra. Y luego se dice, ¡Bueno cuate, tú cogiste la 3! ¡Cuate, ahora dime eso! ¡Que hay en la número 3! ¡Por eso! ¡Que hay en la 2! ¡Me estás confundiendo! ¡Ya, ya se lo madreó! ¡Ya se lo agarró golpes! ¡Carrelo! ¡Cañero! ¡Ábrale! ¡Ábrale arriba! ¡Ábrale! 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 ¡Cállale la 2! ¡Ah! ¡Una espantosa aquí! ¡Adiós bici! ¡Adiós orejotas de Salinas de Bortari! ¡Adiós todo! ¡Y todavía es de... ¡Ah, ni modo! ¡Cuánto orejotas! ¡Ya llégale! ¡Ya llégale! ¡Usted le da un zapo al niño así! ¡Ya llégale! Los programas de concursos... Oye, güey, me acabé la garganta. ¡Adiós mi disco de ópera! En los programas estos de concursos, estos, la verdad, estos programas gozan de mucha popularidad desde hace muchos años. Como el querido y recordado... Muchos chavitos de menos de 30 años no los conocen. ¿Verdad, chicas? Muchos señores de 30 o 40 años no los conocen. Pero había un programa... Que luego lo repitieron en un tiempo... En blanco y negro... ¿Y luego fue a colores o qué? Sí, fue a colores. Bueno, sube Pelayo, sube. Sube Pelayo, sube con su original palo encebado. Y mi tía todavía me dice... ¡Ay, hijo, qué buen palo era el de Pelayo! Hoy en día, hoy en día ya no hay palos como el de Pelayo. Pero ustedes no conocieron el palo encebado de don Luis Manuel Pelayo. Un aplauso a don Luis Manuel, que está allá. Don Luis Manuel Pelayo. Les diré... Les diré que era un programa de concursos muy visto, muy popular, en donde existía un palo largo. Algo así como los tubos de las teiboleras en la actualidad, pero más gordo y más resbaloso, porque estaba encebado. Lo de las teiboleras están sudados. O sea, se agarran... Sí, los sudan. No es lo mismo. ¿Cómo lo encebaban? No lo sé. Pero imagínate que había un encebador... ¡Órale! Ya llegó el encebador. Contrataban a gente con el pelo de ceboso y le hacía... ¡Órale, Martita, de limpieza! El caso es que el palo encebado era más resbaloso que la isla de Big Brother. Así se los pongo. Y obviamente existía una porra muy popular para el concurso del palo encebado. Era esa de... Entonces, mientras la gente gritaba, el cuate subía, rifándose la vida al físico para llegar allá arriba, quitar una banderita o algo así y bajar con la banderita. Pocos avanzaban un metro o dos, la verdad. Pero la gente gritaba, ¡Sube, Pelayo! ¡Sube! ¡Sube, Pelayo! Entonces, Luis Manuel Pelayo, a cada concursante le pedía su nombre y era así como... A ver, me digo, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama, amigo? Y el otro es... ¡Ausencio! ¡Ausencio! ¿Y cómo le dicen? ¡Cencho! Bueno, pues entonces el público me va a ayudar, es... ¡Sube, Chencho, sube! ¡Ok! ¡Una, dos, tres! ¡Sube, Chencho, sube! ¡Sube, Chencho, sube! ¡Ahora, Chencho, sube! ¡Sube, Chencho, sube! ¡Sube, Chencho, sube! ¡Ahora, Chancho, sube! Pasado, tu cuate es... ¿Cómo se llama usted, amigo? Yo me llamo Francisco. ¡Saluda a la perrocarilera! ¡Francisco! ¡Órale, pues! ¡Sube, Pancho, vámonos todos! ¡Sube, Pancho, sube! 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 En una ocasión... En una ocasión, y esto es cierto... Llegó un cuate todo tronado así de... ¿Cómo se llama usted? Me llamo Fernando. Me llamo Fernando. ¿Y cómo le dicen sus amigos? Me dicen el mamado. ¡Así fue! ¡Es verdad! Están las anécdotas del programa de Luis Manuel Pelayo. ¡Ay, el mamado! A ver, todos... ¡Sube, Nando, sube! ¡Sube, Nando, sube! ¡Pedores! ¡Ah, don Luis Manuel Pelayo! ¡Ah, Dios mío! Los programas de concursos necesitan... Según nuestras investigaciones de fondo de otro rollo... Necesitan tres cosas básicas para funcionar. ¡Uno! Necesitan buenos premios. ¡Dos! Un conductor carismático. ¡Y tres! Edecanes bien enseñadoras... Pero sobre todo... ¡Sabrosas! Sin las edecanes no sería lo mismo el programa. Pero yo me pregunto... Para hacer esto, así de... Y tenemos un monetor precioso de 22 pulgadas... ¡Listo! Un besito de paquete para el ganador. Efectivamente. Aquí lo tenemos. ¡Precioso modelo! ¡Para ver el fútbol! ¡Y la semana del Mundial 2002! Yo me pregunto... Para hacer eso... Para hacer eso... ¿Las modelos estudian? Entonces... Bueno, yo supongo entonces... Que las materias en las escuelas de modelaje... Debían de ser algo así como... Marketing de sonrisa 1 y 2. Y 3. Metodología de sentada... Sobre el cofre de un auto. Porque se sienten así... En el cofre del auto... Técnica avanzada de cruzado de pierna. ¿Cómo es así? Cálculo diferencial... De pasos certeros... Entre producto y producto. Cuando le hacen... O sea... Está cayendo latinarle. O sea, es... Cualquiera... Se pega. Técnicas cuánticas... De acariciamiento de cable de licuadora. No faltaría la modelo... Imagínense... No faltaría la modelo... Que defiende con inteligencia y elocuencia... Su profesión. Imagínate la modelo así... Defendiendo así de... Mucha gente piensa... Que el trabajo de modelo... Es un trabajo solo para niñas brutas. Incultas... Incultas... Frívolas... Y anoréxicas. Y lo sé... Porque yo también pensaba lo mismo. Por eso me metí de modelo, güey. Pero no es así. No es nada fácil. Recuerdo que cuando entré a tíner del precio... Lo que tenía que hacer era muy complicado, güey. O sea, era así. Me acuerdo que... Entras por la rampa... Sonríes... Sacas el letrero... Sonríes... Giras la perilla... Salen los números... Sonríes... Bajas la rampa... Muestras el auto... Sonríes... Sube la rampa... Sonríes... Giras la perilla... Sonríes... Bajas la rampa... Sonríes... Das un giro... Muestras las pompas... Y sonríes... ¡Oye! Y todo esto... ¡Sacañón! Imagínate hacer todo esto... En tacones... En mini palda... Y sin desayunar, güey. O con una mordidita de manzana. Y luego es de... Hay gente... Que cree que ser edecán de programas de concurso... Solo es ponerte junto a una lavadora. ¡Qué equivocados están! Tienes que sonreír... Pero no como mensa. Y tienes que acariciar el cable, así. Pero no es tan simple... No es tan simple... Porque a veces... Te ponen... Dos lavadoras... Una aquí y otra acá... Y eso te desconcierta... O sea... Una lavadora, la otra... ¿Cuál? Acabas perdiendo el estilo... Porque tienes que acariciar los dos cables a la vez, así de... O sea... ¡Horrible! Ya en serio, un saludo a todos los modelos. Un saludo. No es para que se ofendan, porque luego no falta... La modelo que habla al programa ahorita, así de... El sindicato de modelos los va a demandar. Y luego mandan un memorándum, así de... Así de... Que van a expresar su molestia. Las modelos no somos tontas. Modelos con H y totas con Z... ¡No, no! No, es broma, es broma, es broma. ¡Es broma, es broma! Les mando un beso a todos ustedes. Ahí. Les mando un beso precioso. Pero volviendo... Volviendo a la sátira... Volviendo a la sátira... O sea, lo otro era real. No, no, no. ¡Es broma! El conductor de los programas de concursos... Esto tienen que poner mucha atención. El conductor de estos programas, que son de concursos... Por lo general, siempre tiene una impecable sonrisa. Le cueste lo que le cueste. Pero es una sonrisa así de... Una sonrisa que vuelve locas a las amas de casa. O sea, las señoras están en la casa y entonces... ¡Bienvenidas! Y las señoras se emocionan al verlas así... ¡Ay, Marc Antonio Regil, ¡es un cuero! ¡Ojalá me premie con un auto! Y el cuate nunca pierde la sonrisa. Digo un saludo a Marc Antonio Regil. Ni él, ni ningún otro. Es así de... ¡A ver, Artemio! ¡Le preguntamos a 100 mexicanos! ¿Cuál es la enfermedad que más afecta a los habitantes del Distrito Federal? ¡Piénsalo bien, Artemio! Y comienza a comer nueces ahí... El concursante siempre, siempre, invariablemente se pega cañón al micrófono así de... Bueno, este... Este... ¿Cómo es? ¿Puedo contestar, señor Regil? Y todos los técnicos... Ya lo babió todo el... Este... ¡Las hemorroides! Y el conductor es... ¡Lástima, Artemio! ¡Las hemorroides no están! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdiste lucera, ja, 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 ja! Y el otro cuate todavía es de... Es que es raro, si... ¿Por qué? Toda mi familia las tenemos... ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo hemorroides... ¡Ja, ja, 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 ja! Lo bonito de los programas de concursos es que todo el público, ya sea el de la tele o el del foro, se compenetra. O sea, nos comprometemos, nos unimos espiritualmente con el participante, de verdad. Volvemos a recordar ese de Atina y Al Precio. Era de que lo estabas viendo en tu casa, comiéndote unos ricos molletes de frijol con chorizo, y Marconteño Regíl era así de, a ver mi querido Pánfilo Gambetta, ¿cuánto cree, hablando de fútbol, ¿cuánto cree que cuesta esta preciosa licuadora de ocho velocidades? ¡Palanca al piso! Y tú desde tu casa estabas con los molletes y sabías todas las respuestas. Eras así de, qué fácil. Es que las acabo de ver en el súper, estaban a 350 pesos la licuadora. Pero el concursante, el buen Pánfilo, se ponía todo nervioso. Y el güey era así de, este, ay, virgencita, dame esa piencia. Y el público del foro también sabía las respuestas. Qué increíble, el güey que pasa no la sabe. Todos los demás, sí, ¿por qué no pasan a los güeyes que están arriba? Y todos los chavos gritaban, ¡350 pesos, Pánfilo! ¡350 pesos! A ver, ¿cómo, querés? ¿Cómo es? ¡350! ¡350! En las caras, en las caras del chavo es... ¡350! ¡350! ¡Ya, ya, ya! ¡350! ¡Ya, mi querido Marcondero Erguil, ya! ¡1679, 50! ¡Qué, qué sordo! Y tú en tu casa hacías coraje. Hasta se te atragantaban los molletes. Se te salían los grijoles. Se te atoraba el chorizo del berrinche. Y le gritabas así todavía con la boca llena así. ¡Wey! ¡Qué pánfilo! ¡Llejo! ¡Cómo mil y cacho! ¡Eres talado! ¡Qué pánfilo! ¡Nunca vas al super! ¿Qué te pasa? ¡Imbécil! Y te prendías tanto... ...que le gritabas al cuate de la tele. ¡Como si el imbécil te pudiera oír! O sea, el cuate así de... ¿Eh? ¿Eh? Y tú gritabas... ¡350 pesos! ¡3, 5, 0! ¡3, 3! ¡3, 5! Victoria, ¿para qué le gritan, güey? Me encanta. ¿Para qué le gritamos? Como si el cuate de repente dijera... ¡Espera, Marco Antonio! ¡Espera! Hay un cuate que se llama... ...Juan Antonio Godínez... ...de Iztapalapa... ...que me está gritando. ¡Eres tú, Juan! ¡Y acuérdate! ¡Muy bien! Estoy yo con Lalo Suárez. Lalo Suárez... ...este... ...Jordi, Lalo y un servidor... ...somos los productores del programa de otro rollo. Y estaba yo en Monterrey... ...Lalo viendo el juego de México contra... ...Colombia... ...¿O qué, Ecuador? ¡Colombia! ¡Qué flex! ¡Contra Ecuador! ¡Contra Ecuador! Y me encanta porque Lalo se prende... ...y Lalo está... ...¡PÁSASELA! ¡PÁSASELA! Y luego todavía... ...se acaba la jugada... ...y todavía dice Lalo... ...tenía en punta ya Cuauhtémoc... ...¿Cómo no lo vio el imbécil? Y luego después... ...en el segundo tiempo está... ...¿Por qué sacan? ¡No saques a Cuauhtémoc! ¡No lo saques, Vasco! ¡No lo saques a Cuauhtémoc! Joven, joven... ...la cuenta ya... ...la cuenta o tráigame lo mismo... ...Lalo, qué flex... ...pero yo... ...me encanta porque tú no puedes evitar... ...gritarle al concursante o a la televisión... ...y emocionarte... ...siempre acabas diciendo... ...¡Qué pánfilo tan güey! ¡Si yo estuviera ahí ya me hubiera ganado... ...¡UN AUTO! ¡Es la verdad! Siempre sacas tu cara y dices... ...yo... ...era nada más triangular... ...Cauhtémoc... ...Pum de Cuauhtémoc... ...al cabrito y cabrito... ¡Órale! ¡Mira qué chido entrenador! ¡Y qué lástima que hayan metido al tarado de Vasco! ¡Pues aquí está Lalo! ¡Mira Lalo! Juntamos... Lalo, hicimos una vaquita... ...compramos un boleto de avión... ...y ya te vamos a mandar allá güey... ...ya hablamos con el Vasco y te está esperando... ...¿no? Imagínate que llegue Lalo allá... ¡Ay, todos bien güey! ¡Te estábamos esperando! ¿Y el cuándo sigue? Lalo... Lalo, imagínate Lalo así... ¡Pásatela! ¡Pas acá abrindo aquel gol! ¡Bien! 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 ¡11-0! ¡Vamos a 11-0! Imagínate... ...imagínate el Vasco en su casa... ...el cuate, ¿no? ...acá en México así... ...qué chido... ...a mí me vale, no me importa... ...no me importa que me hayan quitado... ...ahora que México ya fue campeón... ...qué onda con Lalo... ...Lalo, bájale maestro... ...se te va a destruir el riñón... ...el hígado... ...el hígado... ...no, el riñón... ...porque él padece el riñón... ...no... ...hay una... ...hay una diversidad enorme... ...hay una diversidad enorme de concursos en la televisión... ...están esos concursos, me encantan... ...los concursos, programas de televisión... ...programas de televisión que hacen un concurso... ...que no son todo el programa de concursos... ...pero se les ocurre a alguien... ...de ese programa... ...se les ocurre la brillante idea... ...de hacer un... ...buscando a la doble... ...de lucero... ...imagínate, están en la junta y dicen... ...oiga señor productor... ...y si hacemos un concurso... ...de buscar... ...a la... ...a la doble... ...de lucero... ...y es... ...señor, usted es de limpieza... ...que está aquí en la junta... ...perdón, pues yo decía, perdón... ...se va, yo cuates... ...se me ocurre hacer un concurso... ...de la doble de lucero, ¿qué onda? ...y sale la convocatoria... ...en un momento más... ...regresaremos para ver cómo las arañas... ...también... ...tienen poderes curatorios... ...nos dirá... ...qué pasa con los signos del zodiaco... ...y también recuerda... ...si tú eres parecida a lucero... ...vente, pasado mañana... ...oye... ...llegan a Televisa Chapultepec... ...las colas... ...y las colas... ...y todas ellas hacen fila para las pruebas... ...y mientras hacen la fila... ...todas practican la sonrisa luceriana... ...no... ...todas están... ...las trecas de la espalda... ...y descuéntame... ...las trecas de la espalda... ...y descuéntame... ...un beso lucero... ...nunca falta la gordita... ...que está desde las seis de la mañana ahí... ...que no se parece... ...nada... ...pero nada... ...al lucero... ...y está la gordita desde las seis así... ...y toda la ve y es como... ...pues vino a acompañar a alguien, ¿no? ...y está... ...y está allá... ...o sea... ...no se parece nada a lucero... ...en lugar de buscar... ...ser la doble de lucero... ...debería concursar como... ...pues como para el doble de Salgado Macedonio... ...y ganaría... ...pero ella está... ...convencida... ...ella... ...su mamá... ...su padrino de primera comunión... ...y dos tres cuartos de la cuadra... ...están convencidos... ...de que ella... ...es idéntica a lucero... ...y es así... ...es así de que llegas... ...la siguiente... ...que pase la siguiente... ...y no falta el... ...aguántame tantito... ...se voltean los del programa... ...aguántame tantito... ...tu nombre... ...Georgina... ...Georgina qué... ...Georgina Panderete... ...vengo a concursar... ...para hacer la doble de lucerito... ...y el cuate del concurso así de... ...mira... ...este... ...vienes a concursar, ¿verdad? ...mira... ...estamos buscando... ...a la doble de lucero... ...no a la triple de lucero... ...oh Dios mío... ...Dios... ...Dios mío... ...cuéntame... ...los granos de la espalda... ...dime... ...cuéntame... ...mucha gente... ...mucha gente... ...mucha... ...mucha gente... ...mucha gente se fascina... ...porque llegas y le dices... ...oye güey... ...son las 11 con 10 minutos... ...el super reloj... ...son las 11 con 10... ...mucha gente... ...se fascina porque... ...lo ves en la calle y dices... ...¿qué onda... ...Raúl, ¿cómo estás güey? ...dice oye... ...¿te parece... ...ahorita que lo estoy viendo... ...te pareces... ...a Luis Miguel Cañón... ...deberías de concursar... ...y el güey pues encantado ¿no? ...así... ...hasta se ruboriza así de... ...en serio ¿verdad? ...o sea... ...en serio ¿verdad? ...o sea... ...como dice mi gente... ...esa noche... ...lo ves... ...o sea... ...ya me lo habían dicho antes güey... ...y tú así de... ...tú así de... ...américa... ...a ver, espérate, espérate... ...wey no man... ...o sea no man... ...no man... ...es que de veras no man... ...fíjate como... ...como sin una letra ya cambia todo ¿no? ...porque la otra es no man... ...y esa es no man... ...le das un aire cañón... ...y acuérdate... ...estoy pensando en separarme los dientes... ...como... ...si no fuera... ...mira güey... ...de veras... ...si no fuera por la panza... ...los barros de la nariz... ...este... ...la nariz de talón de gato... ...y la calva... ...serías idéntico a él güey... ...o sea... ...me encanta... ...yo te voy a decir una cosa... ...yo creo que en los programas de concursos... ...los artistas más imitados... ...pues son... ...yo creo que... ...están los más famosos... ...Luis Miguel... ...Chente Fernández... ...Juan Gabriel... ...la Lupita D'Alessio... ...y en un tiempo... ...la más imitada fue Gloria Trevi... ...¿no? ...ahora... ...ya no se le imita... ...por obvias razones... ...¿verdad? ...pero imagínate... ...en la actualidad un concurso de... ...buscando a la doble de Gloria Trevi... ...imagínate el conductor del cácero... ...así de... ...muy bien, que pase la siguiente concursante... ...entonces... ...pase... ...entra una chava toda despeinada... ...gorda sin depilar... ...pelo en sobaco... ...la blusa arrugada... ...o sea... ...baba de la comida del otro día... ...así ya está... ...es que yo sé que yo no me parezco a Gloria Trevi... ...yo lo sé... ...a todos los... ...weo... ...pero igual que ella estuve dos años en el reclusorio... ...por eso aquí están los cinco puntos... ...de otro rollo...